9 de la mañana, 23 minutos, nos acompaña en vivo en esta mañana Ana Ballesteros, subdirectora del turno nocturno del Liceo 1 de Juan Lacase, bueno, para conocer justamente lo que viene siendo el funcionamiento del turno nocturno y para conocer posibilidades también que muchos de ustedes seguramente tendrán en esa opción. Buenos días, Ana, bienvenida, ¿cómo estás? Buenos días, ¿qué tal? Muchas gracias a vos por brindar este espacio. Bueno, contanos un poco, bueno, ¿cómo viene funcionando el turno nocturno del Liceo 1? Bueno, ¿y qué opciones en este caso está ofreciendo? El turno nocturno, bien, me parece que se conoce poco, digamos, en el sentido de que podría haber mucha más población, porque brinda posibilidades de terminar ciclo básico, también bachillerato, y diferentes opciones, ¿no?, que estamos siempre, bueno, el equipo, lo principal, el equipo de docentes tienen la camiseta puesta, digamos, es un grupo excepcional humano, es que ya hace años que vienen trabajando en el turno, por lo tanto, frente a las diferentes problemáticas que pueda tener, o trabas que puedan haber cuando la gente se anota, se inscribe, pero además trabaja, tiene hijos, ¿no?, nosotros tratamos de siempre ser flexibles y poder brindar una propuesta adecuada a cada persona. Por ejemplo, si alguien no puede venir de lunes a viernes, bueno, tratamos de que esa persona elija determinadas materias que al ser semestrales le implicaría solamente medio año poder terminarlas del ciclo que está cursando, bueno, y así poder ir culminando aunque sea de a poco, ¿no? ¿En ese caso cursa las materias de forma libre? No, las cursa asistiendo, pero menos cantidad horaria, o sea, menos días. Cantidad horaria no, porque al ser semestrales la carga horaria de las materias por día es bastante exigente, grande, ¿no?, digamos. Pero buscamos, buscamos los días que esa persona tenga libre o que pueda venir. Después se nos han presentado casos de empresas que de repente trabajan una semana sí, otra no. También tenemos la parada de Monte de Plata muchas veces, ¿no?, que imposibilita a la gente asistir. Bueno, nosotros ahí tratamos de, bueno, hacemos palas y reuniones, por supuesto. También los estudiantes plantean estas inquietudes porque tienen sus delegados, ¿no?, sus referentes, de, bueno, de ir, este, haciéndose de repente esa persona que trabaja 12 horas al día, ¿no?, y que llega cansado y que de repente no puede asistir a los cursos, sí seguirlos de repente de alguna manera a través de, yo qué sé, apuntes de los compañeros, porque otra cosa, otra característica del nocturno también es eso, la solidaridad y el compañerismo que hay, ¿no? Y, bueno, y hacer que esos días que esa persona perdió de repente con una prueba, con una acreditación, con un material extra, pueda recuperarlos, ¿no? Se supone que quienes concurren están más o menos todos en la misma situación, ¿no?, gente que de pronto abandonó por alguna situación el liceo. Tenemos, tenemos, sí, tenemos gente de, lo lindo también de esto y lo rico, porque todos tenemos que, o sea, aprendemos todos de todos, ¿no? Tenemos gente de 60 años, por ejemplo, y tenemos menores de edad, gente que por diferentes motivos, o laborales, o deportivos, de repente jugadores de fútbol, ¿no?, o gente que en el día esté haciendo otras actividades, también, este, siempre entrevista mediante, ¿no?, con los padres, ¿verdad?, y ver los motivos de cada uno. Es como, cuando alguien pide al nocturno, no es que va y se anota un menor de edad, por ejemplo, ¿no?, porque la normativa sería que tiene que tener dos años más que el nivel que cursa. O sea, que ya venga, ¿no?, con una repetición previa, o con, hay gente que no se siente bien porque ha repetido dos años, de repente en un liceo diurno se nota esa diferencia en la adolescencia, ¿no? Casos puntuales que viene la familia, hablamos, tenemos una entrevista, y vemos seis alumnos están preparados, ¿no?, para el nocturno. Entonces tenemos menores de edad en primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, ¿no?, y a su vez gente de la gama entre, no, etaria, entre 15 y 60 años, mezclada. Y eso es una experiencia muy rica también, porque aprenden, aprenden los más grandes, de los más chicos, digamos, y viceversa. Ana, en este momento del año, ¿todavía hay tiempo de que se puedan sumar? Por supuesto, sí, 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 nosotros inscribimos, generalmente en febrero para el primer semestre, y en julio para el segundo, y tiempo siempre hay, porque, digo, no sé, o sea, por ley, ¿no?, constitucionalmente, toda persona merece recibir educación, tiene ese derecho, por lo tanto, si alguien llega tarde a la inscripción, que no pueda en julio, o que ahora empiezan las clases mañana, nosotros vamos a seguir inscribiendo. Esa persona que se inscribe, sabe, ¿no?, tiene una entrevista, se le explica, que va a entrar a un grupo donde ya están iniciadas las clases, pero siempre, por eso te decía, como la propuesta se trata de privilegiar, bueno, primero recibir una educación de calidad, por supuesto, ¿no?, pero adecuada a cada uno. Bueno, de repente, a las materias anuales, no se pueden, tenemos en el plan de ciclo básico nada más materias anuales, que son tres, matemática, inglés y idioma español, y literatura, en el caso de tercero, a esas materias ya no están en condiciones de poder inscribirse, pero sí a las semestrales, por ejemplo. Entonces, las inscripciones hoy, en día, actualmente, están abiertas, en el turno nocturno, a partir de las 19.30 horas, se pueden acercar, lo único que necesitan es la cédula, y si viene de U-T-U-N-PAS-T, ¿no?, o si, bueno, viene de escuela, digamos, si nunca ha cursado este primer año. Bien, ¿podemos dar el teléfono también del liceo, si me ocurre? Sí, 4586. Sí. 20.83, y ya te doy el otro, el otro, el celular, dame un segundito. Bien. Mientras tanto, si querés, te voy contando más, o si querés hacerme alguna pregunta, mientras viste, celular. Sí, sí, básicamente, por ahí, un poco, la forma de comunicarse, alguien que quiera tener más información, y, bueno, no sé si quieres agregar algún otro dato más importante que consideres que debería saberse. Yo creo que es una oportunidad, porque digo, sé que la oferta para terminar ciclo básico en otros lugares es amplia, hay en la U-T-U también plan, es verdad, pero creo que es una linda oportunidad para poder culminar los estudios, que hoy en día es muy importante para cualquier tipo de trabajo. Tenemos gente que no lo hace por trabajo tampoco, lo hace por saber más, por conocer, por hacer cosas que nunca hizo, sobre todo la gente de más edad. Tuvimos hasta alumnos jubilados, pero no querían quedarse con terminar, pasar por el liceo y, bueno, culminar algo, ¿no? Y, bueno, me parece que es una oportunidad importantísima y que no hay que dejarla pasar. Un factor decisivo para mucha gente, tal vez, es que, bueno, ya estoy grande, ya, bueno, a esta edad no me voy a poner a hacer liceo. Tal vez ese ámbito que estás describiendo supone algo motivador también para que alguien se anime a hacerlo, ¿no? También hay gente que va a socializar en el buen sentido, ¿no? Socializar, digo, a estar sociales y no estudiar, ¿no? Para socializar, para estar con otras personas, para mantener la mente activa y el compartir, que al principio cuesta, porque, digo, tenemos gurises de 14 años, de 15, ¿verdad? Este, que al principio puede ser como un poco chocante. O sea, en realidad, después se vuelve, se transforma como en un grupo, o sea, es como muy colaborativo, cooperativo. Tenemos alumnos que, de repente, no han rendido en el diurno por temas de conducta, ¿verdad? Por otras cuestiones que al día y al nocturno cambian totalmente de actitud. Porque al haber diferentes edades, es como que ellos se van amoldando a, bueno, a estar en un salón, a poder compartir, que parecen tonterías, pero a veces los fracasos en otras instituciones tienen que ver con eso. No poder estar en un salón compartiendo determinada carga horaria. Entonces, en el momento, quizás esa contención que quizás en el día uno no tuvieron. Y no porque, por un tema de, no estoy hablando más de las instituciones, ¿no? Si no lo digo por un tema de sociabilización y de estas propuestas que te decía adecuadas. Adecuadas para ellos. Cada uno y las posibilidades. ¿Qué pasa el número de seguridad? A ver, por favor. Es solamente del nocturno. 093-737-620. 093-737-620. Sí. Ahí va. Ahora es eso. El número es solamente, lo hicimos más o menos a partir de 6 menos cuarto de la tarde, que es la hora que yo se balseo. Después no se usan el día, es solo del nocturno. Perfecto. Bueno, Ana Ballesteros, subdirectora del turno nocturno del liceo 1 de Juan Lacaze. Gracias por estos minutos, ¿eh? Por favor, gracias a ustedes del espacio y que tengan buenas jornadas. Igualmente. Y los esperamos. Nuestra misión es comunicarles. Música en el aire. Buena vibra. Entretenimiento y compañía. Música en el aire. Conducción. Darío Izaguirre. Música en el aire. Música en el aire. Música en el aire. Música en el aire. Música en el aire.